Muchas gracias, Saori. Muy buenos días para todos. Iniciamos este resumen de noticia en el ensanche de Capotillo que el día de ayer estuvo fuertemente militarizado. Esto debido a la convocatoria de grupos populares para una actividad en reclamo al presidente de la República, Luisa Binader, por el alto costo de la vida. Las exigencias fueron realizadas en medio de consignas de una parada cívico popular. Capotillo se levanta desde donde hicieron exigencias puntuales al gobierno. Señores, un hombre fue encontrado muerto, envuelto en papel de regalo y con globos. Esto es un hecho registrado en la avenida San Vicente de Paul en Santo Domingo Este. La policía investiga para determinar él o los responsables de este caso. En otra información, el Colegio Dominicano de Abogados manifestó su rechazo a una modificación a la Constitución de la República propuesta por el Poder Ejecutivo por considerarla extemporánea y extender que la misma representa un peligro para la democracia. El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, aseguró que se pretende usar de sombrilla la anhelada independencia del Ministerio Público como punta de lanza para pasar una contrarreforma constitucional que persigue reducir de un 50 a un 40% el porcentaje de votos para ganar las elecciones presidenciales en una primera vuelta. Y cambiamos de tema el director general de Ganadería, pues reveló que en distintas partes del país se han detectado casos de tuberculosis y brucelosis en animales de producción agropecuaria motivo por el cual se está realizando una jornada de vacunación en los ganados. Giovanni Molina pidió a la población no alarmarse ya que la sanidad pecuaria en el territorio dominicano está garantizada. Y el Contralor General de la República, Catalino Correa, manifestó que esa institución opera bajo una ley ya obsoleta que no se adecua a los nuevos tiempos. El funcionario dijo estar trabajando en la modificación de la ley 1007 que rige la Contraloría de la República. Pasamos ahora a San Pedro y es que el Tribunal de Tránsito de esa provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Andrés Julio Céspedes Morla por haber atropellado y provocado la muerte de dos de tres niños en Santa Fe, en San Pedro de Macorís. Familiares de los niños fallecidos llaman a la justicia a perseguir a otros responsables del vehículo que atropelló a los niños, dejando dos de ellos muertos. Agricultores de Don Juan, esto es en Monteplata, pues solicitaron el arreglo de sus caminos interparcelarios para poder llevar al mercado sus producciones agrícolas. Temen perder la producción de este año debido al mal estado de la carretera. Esos agricultores aseguran que ellos mismos han tratado de mejorar el camino, pero que no han dado abasto. Y pasamos al tema de la salud y es que el Ministerio de Salud Pública reportó que en esos primeros días ya más de 17 mil menores han sido vacunados contra el COVID-19 sin que hasta el momento se reporte ningún evento asociado al medicamento. Los casos de COVID y la alta positividad están concentrados en la provincia Santo Domingo, Santiago y la Alta Gracia. Con esta información nos vamos a una pausa. Les deseo feliz resto del fin de semana, pero siga con Matinal. Gracias.